Y esta es una buena noticia, motivados por encontrar una cura a las alergias, dos investigadores de la Universidad del Norte encontraron la que podría ser la solución a uno de los factores que las producen. Está la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. En Barranquilla la biotecnología y la biomédica están dando grandes resultados en avances médicos. En este laboratorio de la Universidad del Norte, el inmunólogo Eduardo Egea y el ingeniero Marco San Juan diseñaron un dispositivo para identificar la presencia de ácaros en el hogar. Pensamos controlar el agente desencadenante de síntomas y signos producidos por estos animalitos. El dispositivo no solamente podrá ser utilizado en el campo de la alergología clínica, sino también en toxicología, farmacología y el control de narcóticos. Diseñamos todo un proceso para que esos anticuerpos antiácaros reaccionen con las proteínas que vienen del polvo que son recogidas por el aparato. Estos dos profesionales recibieron la noticia de que la patente había sido concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. El prototipo está en fase de comercialización. Por ello, Eduardo y Marco le ponen el alma a este invento que ayudará sin duda a prevenir las enfermedades alérgicas.